Muy buenas chicos, si queréis saber los mejores ISO 8 y habilidades a mejorar del equipo de los superiores 6 En este vídeo os lo contamos así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis Dale a la botella de suscripción, que va a proceder por aquí, por la esquina y a la campanita de notificaciones Para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos invitarlos las últimas novedades Que más novedades, aquí está un nuevo vídeo de mejores mejoras a mejorar e ISO 8 de uno de los equipos más nuevos Que es el de los 6 superiores, ya tuvimos hace muy poquito en el canal un vídeo de los 6 siniestros antiguos De los 5 a los que les hicieron el rework de los más viejos, va a salir brevemente sobre el Duende Verde y Octopus Bueno, aquí vamos a hablar más en profundidad sobre los personajes, Kraven, el Spider Slayer y el Lagarto Obviamente en todo esto no queda ya ninguno de los 6 siniestros más por ver Con lo cual vamos a ver cuáles son las mejores habilidades a mejorar de este equipo ISO 8, etcétera, etcétera, estamos en el servidor de pruebas, ¿vale? Para que os lo preguntéis, aún no tengo el superscrew en mi cuenta principal, ¿vale? Pero como Lagarto no tenemos su evento, era la manera de enseñaros un poco in situ, ¿no? Todos los personajes, habilidades y tal, de manera un poco más sencilla para mí Así que bueno, como siempre he traído un infográfico, aquí lo tenéis ya, lo vais a poder tener en el Discord Sabéis que siempre lo dejo ahí colgado, también la caja de descripción de este vídeo Para que os sea un poco más fácil, pasarlo con vuestros compañeros de alianza Siempre que alguien pregunte, ¿qué le pongo a tal? Pues bueno, mandáis el infográfico y listo, ya tenéis todo solucionado Aquí tenéis un poquito el resumen y bueno, vamos a verlo ahora uno a uno Por si os preguntáis el por qué una cosa y por qué no la otra, ¿vale? Con lo cual, sin más dilación, vamos al equipo Y como digo, vamos a empezar con el Duende Verde, yo creo que es el legendario Si voy a traer, os he traído un infográfico aparte del Duende Verde que lo traje cuando terminó su evento Aquí lo podéis ver, para que no os falte de nada Es lo mismo que venía del otro, pero solo el Duende Verde Por si os preguntan separado y queréis mandar este Más bonito, más precioso, bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Este último, como digo, lo tenéis en el Discord Ese no lo voy a poner en la caja de descripción, no lo considero necesario Vamos uno a uno y como digo, vamos con el Duende Verde Empezaremos hablando deliso 8 del personaje Eliso 8, para mí, claramente, incursor Golpea a todos los enemigos con este ulti Sí que es verdad que tiene sus ataques con las bombitas, ¿no? Que tira con la básica, que es principal y adyacente Con lo cual, un montón de multiataques El único que quizás no lo sea es esta básica Que golpea al principal y tal Pero bueno, es solo una que voy a utilizar de vez en cuando Y bueno, creo que así compensa Porque casi siempre vamos a abrir con el ulti Es un montón de marquitas que estamos poniendo Un montón de daño de área Y luego, el tío también, de manera pasiva Va pegando bombazos a la gente Con lo cual, sí que es verdad que yo creo que Incursor puede ser la que mejor le vaya Luego, al final del vídeo, os enseñaré un poquito Lo que más o menos ha escogido toda la comunidad Pero creo que hay un consenso bastante bueno En incursor para el Duende Verde Una segunda opción podría ser atacante Pues para que ponga bajadas de defensa extra Quizá lo que siempre está bien Y poquito más, el tío no pone morrajes para Que también se beneficia de atacante Sería simplemente por las bajadas de defensa Y como digo, si acabáis de sacar el Duende Y solo le deis a 3 estrellas Sin rojas o algo así Podéis ponerle hostigador Para que los efectos negativos Y cosas que hace con su kit Entren bien, ¿vale? Para que no le penalice el tema de concentración Pero como digo, solo cuando acabamos de recibir El personaje a 3 estrellas Y no tenemos más concentración, ¿vale? Si no, incursor Y cuando tenemos habilidades vamos a verlo En la página web, ¿vale? Porque ahí en el video de pruebas Ves que está maxeado Y en mi cuenta principal también Aquí vamos a ver si son dignas de mejora O no las habilidades del personaje No obstante Hay una cosita que hay que dejar clara Este personaje tiene habilidades de despertar De ahí que en el infográfico Lo tengáis como la primera Como buena Y como esencial Es buena Porque la habilidad es buena Mejoras un 60% de daño A principales y secundarios No está mal la subida Ahora bien Solo por esto Yo la dejaría como buena Como opcional Como de lujo Pero Tiene una habilidad de despertar Entonces si algún día Quieres comprar esta habilidad de despertar Esta va a ser esencial De ahí que estuvieran las dos opciones En la casilla de De la básica Porque digamos La única que no consideraba esencial No está en si queréis mejorar La habilidad de despertar Ya vais a tener que comprarla Para poner el nivel 7 No obstante Hasta que esto suceda Podéis esperaros Y no tener que hacerlo ¿Vale? Porque hay más habilidades de despertar En este personaje Empezar por la básica No sería lo recomendable El especial ¿Qué conseguimos al mejorarlo? Pues 350 daño principal Que es una increíble subida de daño 300 a 650 Es buenísima Pero es que encima va a aplicar trauma Y en el crisol va a aplicar trauma A dos turnos Para mí obviamente esencial Es que es muy muy buena Aporta muchísimas cosas Bombardeo del duende Es la habilidad ulti ¿Qué aplica si lo mejoramos? Pues trauma Trauma con este ulti También es buenísimo Con lo cual Hay que ponerlo Y si este personaje Tiene uno más aliado De los 6 siniestros Protectores Veas el lagarto Veas el rino Otro gala salvaguardia Todo saliado de los 6 siniestros Con lo cual También muy buena Obviamente Esencial Tiene luego encima La habilidad de despertar Que también la haría esencial Porque al atacar en el crisol Le daría dos carras de activación Hasta un máximo de 5 Con lo cual Obviamente esencial Este ulti Y la pasiva Que lo tenemos Si la mejoramos Pues un 50% de daño Más Perdón Más de daño Al objetivo principal Y secundarios ¿Vale? Cuando hace estos ataques De venganza A los que hemos hablado Durante el tema del ISO 8 Y mientras el personaje Está activado No se les puede aplicar Bloqueabilidades Ni vulnerabilidad Ni a él Ni a ningún aliado Y siniestros Por todo esto Me parece que esencial Con lo cual La pondríamos Luego encima Tiene una habilidad de despertar Que al atacar en crisol Otroga su vida de defensa A sí mismo Y otorga los salidos De los 6 superiores Durante dos turnos Con lo cual Como digo El requisito Ya era esencial Pero al tener Habilidad de despertar Es más Más si cabe ¿Vale? Esto bien Tiene habilidades de despertar En el futuro Las pondrá en la tienda De incursiones Igual que han hecho Con las de la gata Y con las de nova Tras esto Vamos a pasar a hablar Del Dr. Octopus El healer del equipo Y por tanto Le voy a poner La ISO de sanador Yo creo que es la que mejor le va Porque va a curar Mucho más Va a poner más Más regeneraciones Y yo creo que es un poco Donde más Lo vamos a sacar partido Porque la básica Sí es verdad Que pone ralentización Pero yo no la veo Como va a ponerle Al atacante por ello Y el especial Es que ni ataca Solo invoca un bicho Pone regeneraciones Y ya está Y Y la El ulti Sí que es verdad Que va a convertir Efectos positivos Le podemos poner Extigador Para que no falle Pero A priori No lo veo Que haga mucho más Como para poner atacante Incursor Como digo Solo por el ulti Que va a ser cada 5 turnos Tampoco lo veo Si queréis ponerle Fortificador Para que aguante más Tal Pero no veo que Hay una que le Cuadre mejor Que sanador La verdad Sanador con la básica Recupera Un salud ¿Vale? Al bloquear Y se la devuelve al equipo Es por esto Que le podemos sanador Porque esta recuperación De vida Sí que se ve afectada Por la curación activa Las regeneraciones Que pone con el especial No ¿Vale? Tenedlo en cuenta Pero por ser gilera del equipo Le van a ir bien Las sanaciones Con lo cual Es la que le vamos a poner En cuanto a habilidades Del personaje Pues bueno Vamos a ver un poquito Cuáles son las Las de aquí El Octobus No es un personaje Con gran daño Con lo cual Esta que solo aporta 60 de daño Que es como muy estándar ¿No? 50-60 A un solo objetivo Y un personaje Que hace poco daño Yo no la pondría Chicos Es un me Podéis ahorraros El golpe de tentáculos La recarga siniestra Que es el especial Si verá que aquí Vamos a ganar más cositas Porque otorgará 3 cargas de activación En vez de 2 Con lo cual Ahí sube bastante Y esas cargas Ya sabéis Que son necesarias ¿No? Para que dé cargas A todos los aliados De los 6 iniestros activables Todas las cargas Que vamos a obtener Son buenas Quizá Si solo fuera por eso No lo haríamos Pero es que aparte Va a pasar a convertir 3 efectos negativos De sus efectos negativos Y todos los 6 iniestros En positivos Que antes no hacía nada O sea No es que pasemos De 1 a 2 O de 2 a 3 No Es que pasamos De 0 a 3 Esta parte Es la que la hace esencial La otra de las cargas Es una carguita más Que está bien Pero era buena Con esto Se convierte en esencial Con lo cual Para mi Este especial Es esencial Sin lugar a dudas Vian superior Que es su habilidad Ulti Ataca a todos los enemigos Pero solo aporta daño Un 60% de daño A todos los enemigos Es una buena subida Aquí si que no es un me Porque es a todos los enemigos Es un ataque ulti Con un buen multiplicador Pero solo aporta eso Si convirtiera más efectos Si aumentara la duración Más tiempo Podría ser esencial Pero la voy a dejar Como buena Opcional de lujo Plan maestro Es el ulti Que obtenemos Perdón Es la pasiva Al mejorar Lo que obtenemos 15% más de daño Para el Y para los 6 silencios Activables Entonces Pese a que no es para todos Creo que es una subida Sustancial para el equipo Una habilidad de liderazgo Y por tanto Para mi Esencial Vale Con lo cual Si tuviéramos que poner En orden de mejorar De mejorar las habilidades Voy a hacer primero Obviamente la pasiva Porque afecta a todo el equipo Después el especial Después el ulti Y por último O nunca La básica Vamos a ver el lagartito El lagartito es el protector Del equipo Y por tanto Podemos pensar en ponerle Algo Bloqueos de curación Todo esto lo va a hacer Con el ataque especial de iso Con lo cual Si atacamos con una básica Vamos a poner esto dos veces Vamos a convertir Regeneraciones dos veces Aplicar el doble de hemorragias Bloqueos de curación Creo que está genial Porque cuando utilicemos El especial O el ulti Vamos a poner todo eso Con lo cual Es muy muy bueno Todo eso Que aporta el lagarto Otra subundación Y una que me gustaba mucho Al principio Era incursor Porque ya estáis viendo Que esta básica Va a encadenar A sus dos objetivos Adyacentes La especial Esa principal Y adyacentes Y este ulti Esa todos los enemigos Con lo cual Un montón de multiataques Entonces bueno Conseguiremos un montón De vulnerabilidades Creo que está bien Si bien ya tenemos Un par de incursores En el equipo Como pueda ser El duende verde Como pueda ser Kraven Con lo cual Quizás Quéramos aprovechar Un poco esas marcas Que pone El resto Para poner hemorragias Y es daño extra Con lo cual Creo que no está mal Entonces atacante Incursor Serían mis mejores Opciones Como siempre Si sacáis un lagarto Pequeñito A tres estrellas Sin rojas Sin nada Podéis ponerle Hostigador Para mejorar la concentración Y que ponga Todos estos efectos Negativos Pero en principio Atacante Me gusta mucho Incursor Segunda opción Fortificador Quizás tercera Sería un poco mi orden Vamos a ver Las habilidades Las habilidades Pues bueno Ya estamos viendo A ver con la básica Lo que vamos a conseguir Es un 40% Daño penetrante Principal y secundarios Si voy a exhalar Tres objetivos Pero a poner como meh Este no es el daño El equipo El daño del equipo Es el duende verde Es Craven Es el spider slayer No es el lagarto El lagarto es el protector Con lo cual Una subida de daño Que no aumenta Regeneraciones O sea Con versión de regeneraciones Ni hemorragias Ni nada Yo la voy a dejar como meh Yo no la haría Yo me la ahorraría Chicos No la pondría Sinceramente Creo que no aporta lo suficiente El especial Que es el azote de la cola Pues Que nos va a aportar Si lo mejoramos 80% de daño Principal y secundarios Aquí la subida es tocha En comparación con el anterior Multiplicador Que era bajo Este lo duplica Y esa principal y adyacentes Con lo cual Creo que está muy bien La subida Lo dejaría como buena Pero es que además Si el objetivo es un héroe Del spider verso O un apoyo Apoyo se hace en todos los equipos Héroes del spider verso Puede que no tantos La aplica bloqueabilidad Es un control Aunque sea secundario Está bien Y es un protector Tío Estamos añadiendo extra Valor extra A este personaje Con lo cual Para mí Esta la voy a poner como esencial Esta justita como especial Vale No es super definitiva Pero yo la pondría como esencial Ulti Que aporta el ulti 100 de daño A todos los enemigos Buen multiplicador A todos los enemigos Estos Estamos en crisol Habremos con esto Son un 500% extra de daño Muy buena subida Pero es que además Va a copiar y eliminar Todos los efectos positivos De todos los enemigos Para sí mismo Esto comba muy bien Porque luego después Sabéis que O sea Los copia y los elimina Los efectos positivos Con lo cual Le va a copiar Todo lo que tienen los enemigos Y se lo va a quitar De aquí el tema De la concentración Que hemos dicho antes Importante si tenéis Un lagarto bajo No creo Porque va a ser un evento fácil Un evento de De arena Con lo cual Al principio Deberíamos tener un buen lagarto Todos Pero por si acaso Os digo lo de El hostigador Muy buena Lo de copiar y eliminar Y es algo que Obviamente sin esto Sin esto No merecería la pena Porque Es que no No hacía uno No hacía tres No no Es que Pasa de cero A todos Con lo cual lo ente esencial Esta es de las más importantes Yo creo Mucho más que la anterior Y por último La habilidad de pasiva Del personaje De sangre fría Se llama No aporta nada Del liderazgo Simplemente Es un 30% Su probabilidad de bloqueo Esto está bien como tanque Porque va a mitigar más daño Pero la voy a dejar en buena No es más No sabía llegar a algo No es esencial Para mi gusto O sea es buena Pero no llega a esencial Esto no va a ser Definitivo para el combate Mientras que Las otras Si lo van a ser ¿Vale? Si todo es un orden De probabilidad De Mejor dicho Un orden de De prioridad Que no me salía la palabra Voy a decir primero El ulti Después el especial Después la pasiva Y por último Nunca La básica Pasamos al robotín James Jodad Jimmison El Spider Slayer Bueno pues el robotín En sí Es daño No aporta mucho más Al combate Y por tanto Atacante Atacante es un poco Lo que mejor le cuadra Aprovechamos las vulnerabilidades Que hemos dicho antes Y con la básica Pues bueno Otrogaremos subida de ataque Al aliado de Sinextros No invocado Que no tenga subida de ataque Con lo cual un poco extra Lo hacemos más que nada Por el daño chicos Y por aprovechar las vulnerabilidades A mi es un personaje Que también me gustaba Como incursor La verdad Me parecía bueno Porque aquí O tiene dos ataques adicionales Porque con este ulti Ataca a todos los enemigos O sea perdón Especial Y con el ulti Atacaba al objetivo principal Y repetía el ataque Una vez más Con lo cual me gustaba Como incursor La verdad Pero atacante También le va muy bien Vale Con lo cual van a ser Las dos opciones que os diga Este tío es daño Y como veis En cuanto a efectos negativos No aporta Muchísimas cosas Es más un buffer del equipo Que un debuffer Al equipo contrario Si os fijáis No pone efectos negativos Con lo cual Tema hostigador Nos va a dar exactamente igual Hostigador no Aunque lo tengáis A dos estrellas Vale Y como digo Centraros en daño Tanto incursor Como atacante Un poquito aquí Al gusto De vosotros Y poco más Vamos a terminar muy rápido El tema ISO Vamos al tema habilidades Tema habilidades Lo tenemos aquí buscado Ya en la web Que aportan sus habilidades Pues bueno La básica Es un 50% penetrante A principales y secundarios No está mal Pero es muy estándar Un 50% Si vea que Son dos ataques adicionales Va a ser tres veces Una subida de 150 Pero al no aportar Funcionabilidad No aportar efectos negativos O positivos adicionales Lo voy a dejar en Opcional Básica De lujo ¿Vale? Después Rayo del Daily Paggle Es un 50% Daño penetrante A todos los enemigos Aquí la subida Es buena Pero es que además Va a otorgar subida Defensa Y desvío A sí mismo Y todos los villanos Aliados Esto es muy bueno Muy bueno Y nos va a dar mucha Supervivencia Para el equipo Mitiga bastante daño Yo la pondría como esencial Sin lugar a dudas Ulti 80% de penetrante A los principal Y secundario Creo que está bien Pero es que además Exhorta a dos aliados De los seis siniestros En vez de uno Son dos Y encima son los que Más daño hacen Esto es un buen nuke Al enemigo Es una muy buena Subida de daño No solo por el 80% Sino por un aliado más Te van a pegar Craven Y Prant el Duende O Craven Y el Expedia Slayer O quien sea Que exhorte Bueno no creo que los exhorte A sí mismo Con lo cual serán probablemente Los que he dicho La primera vez Entonces creo que es esencial Es una buena subida de daño Quizás no la veo tan esencial Como la anterior Que nos mitiga muchísimo daño Pero creo que es esencial Igualmente Con lo cual Esta y esta Esencial es para mi Y acabamos con el ulti Perdón con la pasiva No se que me pasa hoy En el Crisol Cuando este personaje Con aliado de los seis siniestros Tenga subida de ataque O tiene 100% de precisión Es muy circunstancial Es solo para el Crisol Es cuando Cuando un aliado O tenga subida de ataque O tiene 100% A ver El da Esto con sus básicas Con lo cual Al ponerle atacante Básicamente va a ser Todos los turnos El 100% de precisión Con lo cual No fallará Aunque esté cegado Y cosas de esas Pero Muy circunstancial Solo para el Crisol Por supuesto O es un me O es esencial Para el Crisol Creo que será esencial Obviamente Ustedes lleváis este equipo Ese equipo de Crisol Y tenéis que llevarlo Si o si No obstante Si no vais a subir al personaje Lo vais a subir Porque si Un poco para guerra O para el resto de cosas Que sepáis que esta No afecta en guerra No afecta en dimensión oscura Con lo cual Si el Crisol No es lo vuestro Apenas lo jugáis Yo esta no se la pondría Si le dais mucha caña de Crisol Y esta va a ser importante Que la pongáis Vale Con lo cual Si tengo que decir Un orden de prioridad Voy a decir Primero de todo El especial Después el ulti Pasiva Y básica Bueno y pasamos a Craven Vamos a empezar por su ISO 8 Y bueno Como vais a ver Engaen a un objetivo adyacente Principal Y cuatro objetivos adyacentes A todos los enemigos Todos son multiataques Es un incursor de manual Todo es multiataque Todo es crítico Yo creo que es incursor Sin lugar a dudas Atacantes que no nos aporta mucho Porque aplicar una bajada de ataque No está mal Y podríamos ponerle atacante por ello Lo dejaría como segunda opción Pero yo creo que es del equipo En que menos dudo En cuanto a ISO 8 Ponerle incursor Chicos No os liéis Vamos a ver ahora habilidades Si empezamos por su básica Aporta 60 daño Principal y secundarios No está mal Es estándar Es un personaje que si que hace daño Con lo cual nos puede merecer la pena Pero no es esencial Ni mucho menos Si la bajada de ataque fuera dos turnos Quizá si Pero no es el caso Con lo cual Vamos a ponerla como opcional De lujo Bueno Vamos a dejarla así ¿Vale? El especial Pues muy similar 60 daño principal y secundario Es prácticamente lo mismo Si bien son más secundarios Son 5 objetivos al final Con lo cual Es bastante buena Por ello Y convierte la inmunidad El objetivo principal Eso es muy circunstancial Y para mi no aporta lo suficiente Como para digamos Esto lo hace esencial No Porque no siempre tenemos enemigos Que tengan inmunidad Si vean que en PvP Es más habitual Pero es muy circunstancial Lo vamos a usar Solo para objetivos muy determinados Un counter muy específico Con lo cual para mi Se queda en buena Chicos No aporta mucho más Está cerca Es esencial Cerca Pero se queda ahí cerca Nada más Con lo cual para mi Buena opcional de lujo Ulti 60 por ciento de daño A otros enemigos Muy buena En cuanto a daño Y convierte todo el sigilo En los enemigos Esto en Crisol Lo vemos bastante Especialmente esta temporada Hay varios equipos Que se esconden en sigilo Como los X-Men Sin Límite Hay salas Que si tienes evasiones Te ponen en sigilo Creo que esta Si puede ser esencial Especialmente en Crisol ¿Vale? Que es donde vamos a utilizar Este equipo Y el de la subida de daño Es muy buena Con lo cual esta Para mi si es es esencial Y por último La pasiva La pasiva Al aparecer Si este personaje Tiene dos o más Salidos de seis superiores Otorga salvaguardia Asimismo Y todos los salidos De seis siniestros Con lo cual está guay Permite que Que llevemos Alguno de los seis Siniestros viejos Para hacer un equipo Top en Crisolcillo Y es para todos Los modos de juego No especifica Que sea en guerra En Crisol En dimensión oscura Con lo cual me gusta mucho Y obviamente Para mi es esencial La salvaguardia Siempre nos salva el culo Y impide que no No peleen nada Con lo cual me parece Muy buena Y para mi esencial Entonces si tengo que decir Un orden de prioridades A la hora de ponerlas Yo para mi haría Primero La pasiva Después El ulti Después La especial Y por último La básica Y ya está chicos Esto es un poquito Cuanto puedo leer En cuanto al equipo De los insuperiores Vamos a hablar un poquito Antes de terminar Del posicionamiento Yo pondría De esta manera Quizás Porque el tanque Lo tenemos aquí Al lateral Creo que Octopus Cura bastante Pero nada por tanto Como otros miembros Realmente Octopus Después de su Primer Segundo turno Ya nos da igual Un poco que muera Por así decirlo Aunque siempre va a curar Cuando bloquee Pero creo que Al tenerlo tan viejo Ahora mismo Es uno de los personajes Que más aguantan del equipo Entonces me gusta Nero al lado del tanque Si veis un duende Más pequeñito Lo podéis poner más lejos Y poner un poco así Yo creo a lo mejor Los personajes más Imprescindibles Más importantes A la izquierda Lo más alejado del tanque posible Como el duende verde O Kraven Por eso a lo mejor Pondría el Speeder Slayer Si el Speeder Slayer Os da igual O lo habéis sacado Muy bajito O queréis primar Octopus Podéis cambiarle por Octopus Y ponerle al lado del tanque ¿Vale? Un poco en cuanto a posicionamiento Esto es lo que diría Así que nada chicos Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya parecido útil Como siempre Dejarme en comentarios Si discrepáis en alguna de las cosas conmigo Si creéis que alguno va mejor Etcétera, etcétera Os voy a poner efectivamente Lo de la comunidad Que os había dicho que lo iba a hacer Aquí tenéis un poquito La confianza de ISO 8 Que es más o menos lo que os he dicho Atacante, el Speeder Slayer Y el Lagarto Incursor, Kraven Y el Duende Y el Octopus Sanador ¿Vale? Pues nada más Como digo Con esto Vamos a despedirnos Como siempre tendréis El infográfico en la caja de descripción Y en el servidor de Discord Más importante De hecho lo he colgado ya antes del vídeo Para que podáis disfrutarlo ahí Siempre los colgo ahí antes Y nada más Dejadme cualquier cosa en comentarios Si os respondo encantado Y si ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Si os ha puesto la información Que necesitabais Dejarme un like Muy grande No olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribíos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que el canal Siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido en nuestro canal de Discord Nosotros tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Que hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activad la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima Chau